La aprobación de los presupuestos generales del Estado es una cuestión política de primer orden. Eso es lo que ha dicho esta mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha comparecido en el Congreso de los Diputados. Montoro pide al PSOE y a Ciudadanos que agilicen las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre presupuestos y les piden que no se dejen influenciar por sus respectivos congresos. Hay que recordar que ya Mariano Rajoy avisó que si no había acuerdo presupuestario estaríamos abocados a unas nuevas elecciones generales. Mientras tanto España ha reeditado un triste ranking, el de los países con más corrupción del mundo. Es el índice que anualmente elabora Transparencia Internacional sobre Percepción de la Corrupción y exactamente estamos en el puesto 41 de 161 países entre Georgia y Costa Rica. Además hoy aquí en Puli les estamos contando el presupuesto de Avengoa para salvar la empresa es de 122 millones de euros. Esto es lo que ha calculado KPMG que se necesita para que Avengoa no vaya a concurso de acreedores.